Esta es una excelente noticia en realidad, sabemos que Cajamarca es sin duda cuna de artistas, en esta oportunidad vamos a hablar con una joven promesa, Sol TV ha hablado con una joven promesa, estamos hablando de un actor, director también de cine peruano, él es cajamarquino y además ganador de varios premios internacionales, él es Gabriel Aliaga y como les comentaba Sol TV conversó con él acerca también de su cortometraje Nada y dio un mensaje de aliento a los jóvenes que deseen expresarse a través de la cinematografía. ¿Y? ¿No vas a decir nada? Sí, bueno. Cajamarca es sin duda cuna de artistas, en esta oportunidad hablamos con una joven promesa del cine peruano, el director cajamarquino y ganador de varios premios internacionales, Gabriel Aliaga, que recientemente junto a su equipo estrenaron el cortometraje Nada. Desde muy pequeño he soñado despierto, no te voy a mentir, ha sido yo creo un proceso un poco largo para poder definirme a mí también como qué es lo que quiero hacer y todo eso, pero eso de soñar despierto ha sido lo que creo que lo que me ha definido principalmente con todo lo que tenía de repente en la cabeza, historias que escribía, personajes que creaba. El cortometraje se centra en la historia de Maya, una escritora que está a punto de cambiar de vida viajando a España y confundida con sus sentimientos se encuentra con un amor del pasado que le hace recordar los momentos que la llevaron hasta donde se encuentra. Estuve viendo tus últimas obras y sobre todo Nada, coméntanos un poco sobre Nada. Nada es un corto dramático que filmé en Lima y que ahorita está compitiendo en algunos festivales internacionales. Es un corto que creo que transmite bastante y creo que dimos en el clavo con lo que queríamos mostrar, principalmente con mi visión, lo que quería mostrar creo que se muestra las emociones que queríamos expresar con Nada. Recordemos que Gabriel junto a su equipo tienen reconocimientos a nivel internacional, entre ellos el Monthly Indie Shorts de 2022, donde ganaron el premio a Mejor Dúo Actoral. 8 de la noche con 15 minutos y esto es una buena noticia en realidad.